En estas fechas, lo que más me gusta es parrillar. Los invito a descubrir una preparación clásica, pero hecha a la parrilla. Platea super cerdo a lo pobre. Esto es súper sencillo. La platea, le vamos a poner sal, un poquito de oreja, ¿no? Y vamos a ir a la parrilla de inmediato. Dijimos que la platea era a lo pobre. Por eso necesitamos cebolla en pluma o juliana. Ahora nos vamos al sartén que ya teníamos caliente puesto acá en la parrilla. Y vamos a colocar la cebolla acá. Dejamos la cebolla aquí que se vaya haciendo tranquilamente. Las vamos revisando siempre. Y en vez de papas fritas, vamos a hacer unas papas que están previamente cocinadas. Las vamos a dorar acá en la parrilla. Esto lo tienen que probar o tienen que aprender a hacerlo. ¿Quieren aprender? Te espero el 17, 18 y 19 de septiembre en las fondas del Parque O'Higgins. Junto a Super Cerdo, descubriendo nuevas formas de parrilla. Junto a Super Cerdo. Junto a Super Cerdo. Junto a Super Cerdo.